Muy buenos días a todas las personas que siguen este canal en YouTube. Tenemos aquí una lavadora Whirlpool y vamos a usar el ciclo Quick Wash o lavado express, que es el que se encuentra en esta parte. Y para hacer el lavado express o lavado rápido, vamos a ponerle en estos niveles ya nuestra decisión, que tiene mucha mugre, ponerle agua fría. Y un enjuague nada más. Y vamos a seleccionar el lavado Quick Wash. En su tabla de especificaciones que trae la máquina, en esa tabla, ahí tenemos el lavado Quick Wash, express wash. Y nos indica aquí en la ilustración que es para poca ropa. Se queda prácticamente la ropa en la base de la tina. Y el llenado de agua que va a hacer, pues es un poquito menos del nivel del agitador. Va a salir al agitador. Entonces, con la ropa que ya le hemos puesto a la lavadora, vamos a probar ese ciclo. Ahí se alcanza a ver el agitador, para indicar que no tiene mucha ropa y que la vamos a usar en el Quick Wash. Entonces, la vamos a cerrar y le vamos a dar iniciar. Ya prendió el foco de llenado, aunque no empiece a llenar, ya está prendido el foco. Está censando, pesando la ropa y le está echando agua. Como no ha puesto el seguro de la máquina, podemos ver qué está haciendo internamente. En esta parte, donde entra el seguro de la tapa, hay un seguro que lo podemos simular de que está cerrada la tapa. Entonces, le metemos un pedazo de papel, para que simule eso. Y ahí está, para poder ver cómo hace su movimiento lavadora. Mientras se está haciendo eso, le vamos a echar el detergente. Si lo echamos así, para que no caiga el detergente directamente sobre la ropa, pues quede chicloso o muy penetrado el olor. Y ahí está. Este lavado rápido, se ve que es un muy buen lavado, porque no ha parado de tallar desde que empezó a llenar. Entonces, obviamente la ropa va a quedar limpia con este tipo de tallado, porque es un tallado continuo, constante, que podemos observar, que está haciendo la máquina. Vamos a quitarle el seguro que le pusimos, para que se ira lavando, para ya cerrar la máquina. Le vamos a agregar un poco más de ropa, a la que ya tenía. Paro de llenar. Vamos a ver qué tanto llenó la lavadora. Ahorita ya solamente está lavando, pero vamos a ver qué tanto llenó. Casi media tina. Si nos basamos en la figura que estaba mostrando, llenó más de eso que estaba marcado. Quizás se deba a que le metimos más ropa, por eso llenó más. Ya nada más vamos a esperar que tire el agua de lavado, para ver cómo hace el centrifugado. La agitación de esta máquina cuenta con varias velocidades en el mismo ciclo. Ahí tenemos una velocidad. Ahí tenemos otra velocidad. Y ahí está otra velocidad. Entonces tenemos tres diferentes velocidades. Está tirando el agua. Y como va a entrar un exprimido, ya le puso el seguro. Ahora sí ya no la podemos abrir. El foco pasó al enjuague y sigue tirando el agua. Ahí va entrando el exprimido. Ya cuando el foco se prende en el enjuague es cuando empieza a hacer el exprimido. No lo hace cuando el foco está prendido en el wash. Lo hace cuando está prendido en el enjuague, en el rinse. Es un exprimido suave. No es un exprimido de alta velocidad. Y ahora empezó a llenar ya para el enjuague. Ahora no le podemos abrir la tapa porque ya la tiene con candado. Por eso está prendido ese foquito rojo, por indicar que ya tiene puesto el seguro. Aquí en la pantalla de... Cuando estamos grabando se ve que parpadea, pero en la máquina no está parpadeando. Vamos a esperar que llene. Esta lavadora no trae un dispensador para agregarle el suavizante y que lo puede aplicar cuando entre el enjuague. Como no lo trae, lo único que podemos hacer es, para ponerle suavizante, es detenerla en esta parte del enjuague. Le oprimimos aquí la... El botón Start Pausa. Y es cuando la podemos abrir para ponerle el suavizante. No trae un dispensador para el suavizante. Y estuvieron usando la clorera como suavizante. Pero como cloro es líquido, esta parte está elaborada para que penetre rápidamente. Y si le echamos suavizante aquí, con el tiempo se va a tapar aquí y se va a tapar abajo. Entonces, la máquina no trae esa función de ponerle suavizante. Entonces, la manera en que se lo podemos poner es deteniéndola y en este momento agregarle el suavizante. Agregamos el suavizante diluido en agua para que no se haga bola cuando se vierta. Hay que vertirlo sobre el agua que ya tiene la lavadora. Así que lo pusimos. Cerramos la máquina y le damos iniciar. Ya llenó el nivel que necesitaba y ya empezó a lavar. Le vamos a dar pausa para ver hasta qué nivel llenó la tina. Y nos las llenó a la mitad. La vamos a cerrar y que continúe enjuagando. Ya para terminar el ciclo del lavado exprés o Quick Wash. Ya está tirando el agua del enjuague y ya la luz también ya nos cambió a spin. Ya solamente hay que esperar que termine el centrifugado. Ahí va el segundo centrifugado. Y este sí lleva a más alta velocidad. Entonces ya solo hay que esperar a que termine. Ahí se está deteniendo el segundo centrifugado que fue de más alta velocidad. La bomba que saca la poca agua que queda. Y ya terminó su lavado. Nos quitó el seguro. Y nos puso el LED que dice terminado. Done. Pues bien. Esto fue lo referente al Quick Wash o lavado exprés de la lavadora Whirlpool. Es un lavado que no es muy rápido. Cuando le ponemos nivel de mugre alto, sí se tarda un poquito más. Entonces el Quick Wash lleva por lo menos una hora para terminar. Pero se ve que es un muy buen lavado. Es un buen tallado. Y debe de dejar la ropa limpia. Entonces ya revisamos en qué consiste el lavado rápido de la lavadora Whirlpool. Pues bien amigos. Si les aportó algo este video. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir. Comentar. Para seguir llegando a más personas que les guste.